¿Qué? Perdona si te lo puedo ver Si te lo que sí te vivo ya dio ¿Cómo te sí me dio ya? ¿Cómo te sí me dio ya? Si me ha preguntado Si te lo que no Yo le digo tu te lo que no Soy honesto, soy honesto y hay un chico Hay que me siento así que olvidado Si tú quieres poder más amargo Yo te ayudo ni nada en paz nada No voy a perder, ya no voy a perder, aún imposible, ya no voy a perder, ni te vayas más tranquilo. Ya, ya la gagnera, ya no voy a perder, ni te vayas más tranquilo.